Reina, amiga mía, ¿desde hace cuánto tiempo? Mucho. Me acuerdo de la primera vez que fui al calabozo. Vos y Esteban, divinos los dos. Los amé. Pero luego nos encontramos en Viña del Mar. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Tuve que hacer entrevistas y vos también. Sí, los dos con Esteban. A ver, tú eres de Concordia. Dices que es la frontera de Argentina con Uruguay. Exacto, muy bien. Ok, ok. Eres argentina. ¿Cuántos hermanos tienes? Javier y Renato, somos tres hijos. ¿Cómo fue tu infancia cuando tenías, hace cuenta, tres, cuatro? ¿Cómo la relación con tus hermanos? ¿Tú eres la uno, dos o tres? Uno. Con mi hermano que me sigue, sí nos peleábamos. Siempre le digo, una vez me corriste con un cuchillo. No, pero igual era re linda. Más abuelos, vivíamos en la casa de los abuelos. Desde los cuatro años iba a danza. Los fines de semana, yo soy de un hogar de clase media trabajadora. Papá era viajante, vendía café y especies. Mamá maestra de escuela. Los fines de semana íbamos a pescar con papá. Y fue la etapa más linda de mi vida. Fui muy feliz. Ahora, Lorena Meritano era una persona, cuando yo la conocí, cuando era esa época donde nos veíamos más seguido. Unos chavitos. Muy divertida, muy preciosa, encantadora, accesible, simpática, sencilla. Tenías muchas cualidades, un cosa muy padre. Gracias. Te dejé de ver. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Tú empezaste a trabajar? ¿Qué? ¿Empezaste a actuar? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué hice? Yo estudié aquí. Esta es mi casa. En Televisa. En Televisa, con el profe Sergio Jiménez y la maestra Adriana Barraza. Hice mi primer telenovela, que fue Prisionera de Amor, con Saúl Lizazo. Saúl Lizazo. ¿Te acordás? Y Maribel Guardia y yo era la mala. Hice videoteatro, hice teatro. Y luego, en un momento, me fui a España, como de año sabático, por una pena de amor. ¿Sigues el rol de la actuación? No, después de eso, me fui a Miami, me gané el premio A, se me van a ganar premios en Venezuela. Y de ahí, en un momento, voy a visitar a papá y mamá Concordia. Año 2000. Lo que ya hace 19 años. 2000. Estoy tomando en mi pueblo, en mi ciudad. ¿El mate? No. Viste que en las plazas de los pueblos, en la esquina, siempre está el bar de la esquina. Y se me acerca un chavo, un chico, que yo conocía de lejos, porque era mayor que yo, siete años, Pablo. Y me invita a un curso de Reiki. Y yo le digo, ah, mi mamá cuando tuvo cáncer le daban Reiki. Me dice, ven a Buenos Aires, hay un curso de una maestra chilena maravillosa. Me fui a Buenos Aires para hacerte la corta, me comprometí con Pablo y me casé con Pablo, el chico de mi pueblo. ¿El que te iba a dar clases de Reiki? Él era el asistente de la maestra. Y me fui a vivir a Concordia. Pero ahí sí fuiste al altar y te casaste. No, no, no. ¿O no habías firmado el papel? Firmamos el papel en Concordia. Ok, perfecto. Y me embaracé. Y perdí mi bebé. Fue un embarazo ectópico, extrauterino. La única vez en mi vida que estuve embarazada. La situación fue muy complicada, mucho dolor. Y un día me tuvieron que llevar de urgencia a Buenos Aires y operarme. Porque que se queda instalado en una trompa y no da lugar el embarazo. Entonces se meten, abren, sacan todo. Y bueno, fue muy triste. Me afectó mucho psicológica y emocionalmente. Nos hizo mucho daño a la pareja. La pareja no estaba bien y eso nos quebró bastante. Y como al año siguiente me ofrecen trabajar en Colombia, Betty y la Fea tenía mucho éxito. Y van a ser para una emisión la serie de Betty y la Fea es llamada Ecomoda. Yo estaba casada, viviendo en el campo, estudiando psicología social retirada. Me fui a Colombia y ya avanzadito la serie me separé y me quedé sola en Colombia trabajando. Yo estaba sentada al lado de él y me miró y yo le dije, te quiero mucho. Y le di un piquito, me dio un piquito y ya. Y ya me ríe con tu cintura. Y ya me ríe con tu cintura. Gracias.